En diferentes niveles y categorías se jugó el sábado anterior un intercambio basquetero que incluyó todas las categorías con el acompañamiento de los padres de familia. El certamen deportivo se desarrolló en la cancha cubierta del barrio Marabel. Quisimos crear este espacio para que los niños vayan fogueándose y preparándose para el torneo municipal. La idea es que los niños compartan con diferentes, en este caso con cocoteros, para que ellos vayan mirando y midiendo su desempeño en el baloncesto. Está bien porque no nos viciemos del juego, hay que hacer más ejercicio y hay que tener físico. Está bien los intercambios de basquet para ver si hacemos la selección o caña y todo eso. Es muy importante también rescatar lo de los padres de familia, esa integración familiar, que es un bonito espacio y también que ofrece el baloncesto. También aprovechamos nosotros como club para recoger fondos, haciendo ventas de cosas como helados, para ir consiguiendo fondos para la escuela. El destino que se hace para esos fondos son para ir a intercambios, por ejemplo, como a Riede Oro, que siempre hay que trasladarse, pagar el bus. Entonces la idea es para ir teniendo esos fondos y además de ello hay niños que no tienen la capacidad de pagar un uniforme, entonces nosotros le colaboramos en ese sentido. El Club Raptor se mantiene con las inscripciones abiertas todo el año para brindar la oportunidad de que más niños se integren y aprendan la reglamentación del denominado Deporte de la Sexta. Asimismo, la cancha del barrio Marabel ofrece lo que no tienen las canchas alternas al Coliseo, una cubierta. Sería muy bueno que la cancha de la primavera también contara con techo para que sea otro escenario más para el baloncesto porque son realmente escasos. Una excelente iniciativa de los entrenadores de los Club Raptor y baloncestos que permiten afianzar el deporte de la Sexta en las nuevas generaciones y para ello cuenta con el respaldo de la Junta de Acción Comunal del barrio Marabel que le facilita la cancha cubierta del sector.